Este que viene aquí es el coral más grande del mundo. Mide 34 metros de ancho y 32 metros de largo y se encuentra en las aguas de las islas Salomón, en el Pacífico Sur. Una expedición científica del proyecto Pristine Seas de la Sociedad National Geographic lo ha descubierto recientemente. Esta colonia de corales de la especie pavona Clavus ha crecido a lo largo de varios siglos y es visible desde el espacio. Los científicos no salen de su asombro. Dicen que justo cuando pensaban que no quedaba nada más por descubrir, van y encuentran un coral gigantesco compuesto por casi mil millones de pequeños pólipos, lleno de vida y color. Explican que este hallazgo supone para ellos algo como encontrar el árbol más alto del mundo. Pero pese a la alegría, también recuerdan que hay motivos para alarmarse. Pese a su ubicación remota, este coral no está a salvo del calentamiento global y otras amenazas humanas. El coral, descrito como de color marrón con destellos amarillos, azules y rojos brillante, se encuentra en el grupo de islas llamadas Tres Hermanas. Hasta ahora, el mayor coral del mundo se encontraba en la Samoa Americana, un territorio estadounidense en el Pacífico, y medía unos 22 metros de diámetro. Mientras, el mayor arrecife de corales sigue siendo la gran barrera situada en Australia. Si bien el coral de la Samoa Americana, conocido como Big Mama, tiene la forma de una enorme bola de helado, el nuevo coral, dicen los expertos, es como si ese helado se hubiera empezado a derretir, extendiéndose sin fin por el fondo marino.